Se han planteado unas pruebas, bueno, pues por un lado para que ellas las puedan realizar y disfruten y al mismo tiempo se acuden a lo que es la especialidad estética. Esta mañana han hecho un boceto, sobre una plantilla se ha dado un boceto de maquillaje y van a hacer ahora sobre modelo, están haciendo un maquillaje de noche. Esta tarde este mismo maquillaje le van a transformar en un maquillaje de fantasía, una prueba de demostrar que tienen esa capacidad para maquillar con modelo real, porque en un principio se planteaba sobre unas, digamos, cabezas para que fueran todos igual, pero se plantea que sea real, lo más real posible a lo que es su puesto de trabajo que van a desempeñar cuando terminen. Es decir, que esto es una competición que lo que pretende es poner en situaciones límite, en situaciones reales. Sí, es plasmar, en realidad es tener que salen con unas capacidades para poder desempeñar un puesto de trabajo en un centro de estética. En este caso tienen que demostrar que saben maquillar y van a trabajar sobre manicura, uñas, tanto de fantasía, uñas, por un lado siguiendo una plantilla que se les da para que ellas lo realicen y por otro lado libre para que demuestren también su creatividad y entonces van a hacer maquillaje de uñas. Se les da unas pautas, se les da una plantilla, un boceto para que trabajen sobre él, para un poco indicarles y también se les deja una parte para que ellas también tengan su creatividad. Entonces eso es un poco combinar las dos cosas y adaptarlas también al modelo, porque cada modelo tiene un tipo de piel, una cara, un rostro y entonces eso hay que saberlo hacer. El jurado está compuesto por personas, digamos especialistas un poco en la materia. Son especialistas en la materia y pasan por los puestos, van viendo y van valorando una serie de ítems que tenemos ya previamente concertados para que vayan no solo el resultado final sino también toda la técnica de ejecución que se está realizando. ¿Se va cumpliendo lo que habías dibujado en ese boceto? Bueno, es que nos han dado libertad para hacer cualquier maquillaje fantasía, así que es toda imaginación. ¿Tú por dónde estás tirando entonces? ¿Cuál es tu maquillaje, colores, qué estás interpretando? Brillantina, brillantina y formas así redondeadas y a ver qué sale. ¿Te vas dejando llevar poco a poco? Poco a poco, dependiendo de lo que haga, voy sacando más y más y más y a ver qué pasa. Bueno, la imaginación, a ver qué me sale. ¿Trabajas con la imaginación o previamente ya más o menos sabías el modelo, lo habías ensayado? No, es todo imaginación. Improvisación, vamos. No sé, lo que me sale. ¿Y es fácil improvisar? A mí me gusta más seguir un modelo, pero bueno, es lo que hay y pues se hace y ya está. Los retos, ¿no? Son lo que quizá pues os pone a prueba. Hombre, es un concurso, ¿no? Supongo que se trata de eso. Rematando el maquillaje de noche, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Pues la verdad que muchos nervios, pero es pasárselo bien, las compañeras muy majas, todas y todo muy bien. ¿Qué genera más presión? ¿El jurado, el no conocer a la modelo? Más la gente pasando. Tanta gente pasando, pues estás por no mirar porque te pones nervioso. ¿Y el partir de un boceto es más complicado que el que te den libertad absoluta? La verdad que es más sencillo si te dan libertad a ti para hacer lo que tú quieras, pero bueno, se entiende que nos pongan bocetos porque así todas más o menos vamos haciendo lo mismo. Y a los jueces, pues al ser lo mismo, les resulta más, ¿cómo decirlo? Sí, sencillo ver cuál es, porque si tú haces el que tú quieras, a uno le puede gustar más o menos. En este caso, ¿qué es lo más complicado a lo que te has tenido que enfrentar? Tal vez el sombreado, porque hay muchos colores, entonces es lo más complicado. ¿Qué se mira, qué se cuenta, qué se analiza en estos momentos? Pues mira, en estos momentos a ver cómo pone las pestañas puestizas, lo que estamos mirando. ¿Es complicado? Muy complicado y hay que tener mucho pulso, así que ahí andamos mirándolo, más los nervios de la chica, claro. ¿Y es fácil juzgar a las futuras? Es difícil juzgarlas, yo creo que cada una pone de lo que puede, luego ya van a centros, ¿vale? Que es cuando nosotros ya somos tutoras en los centros, una vez que acaban aquí. Entonces hay que ir controlándolas poco a poco. ¿Qué es lo más complicado de participar en un skills? Quizá que no es una situación natural. Totalmente, no es nada natural. Entonces parece que tenemos ahí los ojos puestos encima de ellas y controlando todo al detalle. ¿Ves? Quita, pone. Está nerviosa, ¿verdad? ¿Nervios? No sé qué decirte. Sí, muchos, muchos. Que es lo peor, que miren, ¿no? Sí. Que miren y que hablen. Porque si miran todavía, pero si hablan, tú quieres saber lo que dicen. Para bien, para bien. Para bien. No es una crítica, lo está poniendo muy bien. Cuéntame, ¿en qué consiste exactamente? Pues mira, va a poner lo que es la pestaña, ¿vale? Tiene que poner pegamento y ponerla lo que es al límite para que no parezca lo que es una pestaña postiza. Y es complicado, ¿eh? Es complicado. Vamos a ver si lo pone. Espérate, que es que no la veo. ¿Ves? Tiene que parecer que es de la propia pestaña. Y parece que lo va consiguiendo. Es más complicado, ¿eh? De lo que parece aquí. Hay que tener un buen pulso, muy, muy buen pulso. Los nervios, ¿dónde quedaron? ¿Al principio todavía hay? No, 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 aún hay, aún. Como los del primer momento. Ahora mismo, ¿qué es lo que te quedaría? Darle el último retoque, que es quitarle un poco el polvo, para que así no se noten tanto las luces ni queden restos. ¿Cambia mucho un skills a los exámenes a los que os tenéis que someter? Bastante. No hay tanta presión. Porque los skills están aquí los jurados, están callados, te están observando mucho más que en un examen. En un examen no se pegan tanto para mirar todos los detalles que estás escribiendo, ni nada, ni lo que estás realizando. ¿Y cómo consigues relajarte, abstraerte y centrarte solo en un rostro? No, no me concentro. O sea, solo es concentrarme ahí y seguir con los nervios. Intentar hacerlo lo mejor que puedes y intentar que los nervios no te puedan. Realmente se valora todo el proceso, desde que entran hasta que salen. Es un conjunto de todo, de sus habilidades, destrezas, actitudes, limpieza, orden, la postura ergonómica, el reciclado. No solamente la ejecución técnica, sino todo el proceso de ejecución, de elaboración, del maquillaje. ¿Para ti, qué tiene que cumplir un buen participante de skill? Pues que tenga, sobre todo, buena actitud. Buena actitud, buena limpieza, buena técnica de trabajo. Bueno, un conjunto de todo esto. En este caso, a tiempo real, ¿qué valorarías en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo y qué se valora? Pues está haciendo un maquillaje de noche y lo que se valora es la ejecución, cómo aplica, el sombreado, la utilización del utillaje, así como de la cosmética, la elección, la postura, si trabaja con su tapabocas, cómo corresponde, si se ha hecho la sepsia previa de sus manos, que la ha hecho. En fin, un conjunto de todas estas cosas. Es complicado porque la verdad es que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y, bueno, no es fácil, son muchos factores. Vas buscando siempre un poquito el fallo, en general, pero luego también valoras el resultado final. ¿Recuperamos o no recuperamos? Bueno, poco a poco. ¿Y esto es todo a base de golpes? ¿Eh? ¿Todo a base de golpes? Sí. ¿Esto, por ejemplo, podría ser causa de un accidente? Sí, de un golpe de atajamiento. ¿Cómo se repara un golpe de chapa? Pues utilizando un juego de tases y martillos que tenemos en ese maletín. Y el TAS se emplea como sufridera, se pone por detrás de la chapa y se golpea con el martillo alrededor de la sufridera y ésta empuja la chapa y la devuelve a su forma original. Y cuando está más o menos cercana a su forma original es cuando se aplica masilla de poliéster y después, cuando está seca, se procede a hacer un lijado de la superficie, igualando toda la zona. Y este calor, ¿por qué es necesario? Eh, acelera el secado de la masilla para, si quieres, no quieres esperar su secado natural, es un secado por rayos infrarrojos que acelera su secado. O sea, que primero a base de golpes y después ya con la masilla igualamos. Sí. Esto es como cuando estás parado en un semáforo y te viene uno por detrás. Te vienen y te golpean por detrás, pues eso es. ¿Por qué hacéis esto? Esto es lo que simula un golpe, un golpe, pues un aparcamiento o incluso, como bien has comentado, en un semáforo. Y lo que hemos hecho ha sido preparar una probeta con un peso en el cual está todo calibrado y pesado para que todas las aletas tengan el golpe exactamente igual. De tal manera que en este soporte, calzando la aleta, como veis esta probeta, todas las aletas van a recibir un golpe exactamente igual. ¿Cómo se reparan estos golpes? Pues estos golpes el chico lo que tiene que hacer primero es trabajar lo que es el bollo con tasa y martillo y sacarlo todo lo que pueda en chapa. De tal manera que quedará lo menos, digamos, afectado y luego recubre con una capa mínima de masilla para dejar la superficie totalmente igualada. Y para hacer esta prueba, ¿cuánto tiempo tiene? Para realizar esta prueba tiene un tiempo máximo de dos horas. ¿Con qué tipo de productos trabajan? ¿Por qué tienen que ir tan protegidos? Bueno, pues ahora mismo están lijando unas imprimaciones que al fin y al cabo son productos químicos y como veis se desprende mucho polvo. Aquí tenemos un plano aspirante que absorbe gran parte, pero bueno, siempre queda algo flotando en el aire y es mejor que no pase un día y otro día y otro día al final. ¿Qué es una imprimación? ¿Qué es lo que están lijando para que todo el mundo pueda entenderlo? Pues una imprimación es una pintura especial que sirve para que las capas siguientes de embellecimiento agarren mejor y da una protección antióxido a las piezas de metal. Esas son las dos funciones que tienen. Luego pintarán estas piezas con qué tipo de productos? Estas piezas las van a pintar en bicapa. Llevarían una capa de color que va al agua y luego para dar brillo y protección llevarían un barniz que van al disolvente. Son productos para los que también tienen que ir bien protegidos, ¿no? Claro, cuando se pinta la pistola atomiza el producto, produce mucha niebla, entonces aunque la cabina también tiene aspiración, pero bueno, se queda ahí un tiempo flotando, entonces deben de subirse la cremallera hasta arriba, ponerse una capucha, taparse los ojos con gafas, mascarilla, intentar evitar todo el contacto con este tipo de productos. El proceso de pintado también es delicado, bueno, pues para conseguir que nos quede una capa homogénea y todo bien cubierto, ¿no? Claro, generalmente se da en dos manos, una primera un poco de agarre que va más ligera y luego una segunda que se intenta que sea la definitiva y con el barniz igual, casi siempre todo en dos manos. ¿De cuántos colores diferentes puede ser un coche? Bueno, hay infinidad de colores y dentro de esos colores hay infinidad de variaciones, con lo cual hablamos de miles de colores que puede llevar un vehículo. Y además cada marca, digamos, tiene su propio catálogo de colores. Cada marca tiene su propia marca de pinturas, que trabaja, que pinta sus coches y luego hay bastantes marcas de pinturas que tienen que igualar esa pintura que hace esa marca para poder reparar y hacer reparaciones o repintadas en los vehículos. Casi parece increíble que puedan existir tantos colores diferentes. Aquí vemos colores que supuestamente son distintos, pero que las diferencias apenas se pueden apreciar. Porque son variaciones de tonalidad, que es lo que se busca cuando intentamos igualar un color. Aparte del color, que puede ser un color oscuro como este, un color azul o un color granate, pues tienes que igualar el tono y por eso hay tantas tonalidades distintas. De hecho, una de las pruebas que tenían que hacer los chavales consistía en identificar un determinado color. Sí, 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 exactamente. Y para ello han utilizado estas cartas de colores y unas lámparas de prueba, que son lámparas de luz día, de LED. Y con esas lámparas se intenta simular la luz del sol, la luz del día, porque es el mejor ambiente para localizar el color. Los coches sobre todo lo que vienen ahora son pinturas metalizadas. Hablamos de colores plata, grises, que hay bastante. Luego hay blancos, rojos, amarillos, hay de todos los colores. Y ahora, como novedad, pues bueno, novedad, a ver, ya ha llevado un tiempo viniendo coches perlados, que son más complicados de reparar, y tricapas y cuatricapas, que ya debe ser la leche. Pues algunas pruebas han sido fáciles y otras no tanto. Ha habido bastante buen nivel de los demás competidores. ¿Cuál ha sido la prueba que a ti más te ha costado? Yo creo que la reparación de la defensa de plástico es la que más me ha costado, porque llevaba mucho sin hacerlo, y las demás las tenía más recientes y se me han dado mejor. No, bueno, las pruebas normales, lo que hemos hecho durante nuestros cursos repetidamente, y luego pues el nivel igualado. Hemos estado todos iguales y, bueno, pues reñido. ¿Tú estás satisfecho entonces con tus pruebas? Sí, sí, sí estoy satisfecho, sí, porque he practicado todo y, bueno, una cosa es mejor, otra es peor, pero vamos, sí, me voy contento. Pues las pruebas son bastante difíciles, creíamos que iban a ser más fáciles, pero bueno, hay algunas que se nos ha dado bien. Lo más complicado que me ha parecido ha sido la pintura, ya que no estamos acostumbrados a este tipo de pintura, y el resto está bastante bien, todo. Las pruebas eran, vamos, difíciles para mí sí, porque vengo de automoción, no de chapa y pintura, pero bueno, el nivel ha estado bastante bien también. ¿Y la experiencia? Muy buena. Y el rock se va para Alba Blasque, el baldeo de Alba Blasque. Que lo intente todo el mundo, que se apunte todo el mundo, que lo intenten, que está genial. ¿Qué tal vais, chicos, vosotros? Bien. Ah, bien, ya hemos terminado, ya hemos terminado los dos la programación, yo he terminado las dos piezas, ahora solo hay que ejecutar la última. A ti te queda ejecutar la última pieza, ¿y cómo lo tienes? Pues bien, la verdad es que yo creo que lo tengo bien, ahora a ver en la máquina si no me hagan ningún fallo, claro. Hay un compañero, ¿no?, que está ahora ejecutando una de las piezas, la primera. Sí. Habéis tenido momentos de tensión, momentos de muchos nervios, de pensar que no salía, esto requiere una calma, un control mental, ¿no? Sí, me hacía la verdad. Sí, y mucha confianza en uno mismo para no venirte abajo y estar siempre ahí a lo tuyo. Las piezas han salido a partir del plano que estamos viendo aquí, por ejemplo. Sí, de hecho este es uno de los planos de las dos piezas, que allí en mi mesa si venís tengo hechas las dos y con los dos planos. Vamos a ver las piezas que has hecho tú, que ya tienes las dos terminadas y por lo tanto esto te sitúa a priori en primera posición, aquí vemos las dos. Aquí están las dos piezas, cada una con su respectivo plano y con esto es con lo que he estado yo más o menos programando y luego las he estado ejecutando. La experiencia ha sido muy buena, de primeras cuando he llegado a ver el plano me parecieron las dos piezas fáciles, muy fáciles, pero al ir programándolas y sacando los puntos había mucha complejidad en sacar muchos puntos. Pero bueno, aparte ha habido mucha tensión también por ver tu compañera con una pieza y tú no, o al revés, y luego que te quites el programa hecho vas a la máquina y siempre quedan errores, no vas con el error y cosas así. Pero bueno, la experiencia es muy buena la verdad, yo repetiría. La verdad es que la experiencia no me la esperaba, yo pensé que iba a ser un poco más distinto y la primera impresión nada más llegar allí a la sala y que nos han dado los planos, al ver esas piezas he dicho yo, madre mía, tengo ganas de levantarme y decirme porque esto no lo sé hacer. Y la verdad es que poco a poco lo he ido programando bastante bien, más o menos como podía y con suerte al ir a ejecutar las piezas sí que me salían bien y todo eso. Y para mí la experiencia ha sido bastante buena y me gustaría volver a repetirla, si puede ser. Ha sido más fácil que me esperaba, al principio estaba nervioso porque no sabía cómo van a hacer las piezas y bueno, pues al final hasta la primera ha sido fácil, luego a la segunda me ha costado un poco más, me ha atrascado, pero al final lo he sacado y lo he acabado. ¿Repetirías la experiencia? Sí, sí que repetiría, se me ha conocido a gente nueva y ha estado bien. Estoy contento, no me lo esperaba para nada porque... Viendo cómo eran los participantes, mis compañeros, veía que había un nivel bastante alto y yo no me esperaba para nada a ver ganar la media de oro, pero bueno, muy contento con todo y a por lo siguiente. ¿Qué se valora en esta prueba de maquillaje de uños? Bueno, sobre todo lo que estamos valorando en todas las pruebas, la habilidad en un principio, el tiempo, la limpieza y la ejecución. Aquí sobre todo el trazado, las líneas, el acabado, el fantasía sobre todo, también el aporte de las brillantinas, espero que sean muy líneas muy limpias y luego sobre todo la ejecución de los materiales, que trabajemos con punzón, con buriles, un poco la destreza en toda la prueba. ¿Cuál es la mayor dificultad a la que se tienen que enfrentar? Bueno, yo creo que casi todo, sobre todo el tiempo, porque además como el tiempo se pueden poner nerviosas, la habilidad de que no les timbre el pulso y que las líneas sean perfectas y sobre todo por lo que hablamos, de que los maquillajes, la decoración sea lo más clara posible. Pues primero hemos hecho una de fantasía al principio y del todo, a nuestro gusto, como nosotros quisiésemos, y ahora tenemos que hacer los diseños que nos han dado. ¿Qué es lo más complicado? ¿Establecer la base o ir al detalle? En mi caso, tal vez la base, ponerla. Después el dibujo ya me resulta fácil. Solo una pregunta, ¿los nervios se suelen notar en las manos? ¿Aquí dónde les trasladáis? Ayer sí que estábamos más nerviosas, hoy ya va todo con más tranquilidad, entonces no tiembla tanto el pulso. Pues he trazado líneas bastante complicadas, porque si te fijas, en las esquinas tienen que girar un poco y tienes que tener bastante pulso para eso. La corrección de cómo tienes que utilizar los pinceles y también cómo colocar las manos y tu postura. Bueno, cuando buscamos el detallito donde pueden haber fallado, en estos casos están muy bien hechos y es difícil encontrar los fallos. Habláis hasta del límite de la brillantina si se ha movido, ¿no? Sí, claro. Tiene que quedar perfectamente limpio. Si se llena de brillantina ya no es un trabajo limpio. No estamos buscando un efecto de brillantina en todas las uñas, solamente buscamos el detalle y la marcación. Entonces no se debe mover y hay técnicas para ello y tienen que utilizarlas. Me sorprende, pero es como todo, no es una crítica, pero yo pienso que con el tiempo y con los años irán mejorando. Llevan un año con ello y bien, lo han hecho bien. Pero seguramente estas chicas con esfuerzo mejorarán. Hay margen de mejora, pero la base está bien asentada. La base está, la base está. Bueno, se puede mejorar, pero hay que tener en cuenta que se está formando. La formación profesional es una gran oportunidad, no solamente de empleo, sino de experiencia de vida. No solo cuenta que sean unos buenos profesionales, sino que además tengan una buena actitud y que sepan resolver. Eso es de lo que se trata. Que el oro es para Panetina, salvo a la tarta de ese año. No me lo esperaba, para nada, para nada, no, porque el nivel de mis compañeras era bastante alto y pues esperaba que ellas ganaran. ¡Gracias por ver el video!